Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Aunque estemos separados, en un sueño angelical Si llego de nuevo a mar, no hay razón por qué cambiar Tengo el giro permanecer, sin ti en la eternidad Lejos no pueden separar, jamás pudiera olvidar tu brisa celestial Si llego de nuevo a mar, no hay razón por qué cambiar La fe de la María, dé mi amor Si llego de nuevo a mar, no hay razón por qué cambiar La fe de la María, dé mi amor Venga María, dé mi amor Oye mi vida, ¿dónde estás? María, si supieras que en la noche te desespero, sin María La fe de la María, dé mi amor Si supieras que en la noche te desespero, sin María Tu color de activación, sin María Es que yo te quiero, María Aunque estemos separados, en un sueño angelical La fe de la María, dé mi amor 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 Que mi amor Para la María y dé mi amor Que nu, va arete el rec 코로ino Y voy a hablar en un sueño La fe de la María, dé mi amor La fe de la María, dé mi amor Estén por callte chinoäng' La fe de la María, dé mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!